Cambiamos de tema porque tras el informe de City Noticias fin de semana fueron capturados dos extranjeros de la banda El Tren de los Alemanes. Los individuos están involucrados en casos de extorsión y homicidio, tal como lo denunciaron comerciantes y residentes en nuestros micrófonos. Camilo, ¿quiénes son los capturados y qué se sabe de este resultado? Rafael Televidentes, muy buenas tardes. Son dos hombres de 25 años de edad de nacionalidad venezolana que fueron capturados en las últimas horas y que al parecer serían integrantes de esta temida organización criminal que como usted muy bien lo menciona ha estado causando estragos en la localidad de Fontibón a varios comerciantes a raíz de nuestros informes que hemos hecho en City Noticias fin de semana. A esta hora precisamente el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, va a entregar detalles sobre esta captura. Alcalde, bienvenido a City Noticias fin de semana, hablemos de esto. El comandante encargado de la MEVOG y efectivamente en el marco del modelo de policía y el trabajo conjunto que hacemos entre Bogotá y la policía la ciudadanía alertó sobre la presencia de dos hombres que estaban eventualmente amenazando y generando situaciones de inseguridad en la localidad de Fontibón y eso permitió que la policía actuara y en una requisa fueron identificados dos sujetos que tenían armas en ese momento se les investigó y se identificó que tenían además responsabilidad en fabricación de armas también situaciones de hurto agravado, hurto calificado y se identificó además que se hacían pasar por ser miembros supuestamente de una organización criminal que opera particularmente en Cúcuta, en la frontera y al parecer en Venezuela también que se denomina el tren de los alemanes AK-47 pero la información que tiene la policía, la información que tenemos de inteligencia es que esa organización no tiene presencia ni capacidad en Bogotá, no existe en su operación sin embargo este caso apunta a lo que hemos identificado en muchos casos y es que hay delincuentes que se hacen pasar como miembros de otras organizaciones para generar miedo, para obviamente extorsionar a la población entonces es un resultado muy importante que ahorita procede obviamente todo el proceso de judicialización que es un gran resultado de la policía metropolitana que el coronel Nara les va a informar en detalle Alcaldes, se descarta entonces la presencia de este grupo lo mismo se decía del tren de Aragua y vemos que se sigue presentando este tipo de situaciones en la capital Nosotros sí sabemos y lo hemos expresado que el tren de Aragua tiene presencia en Bogotá y hemos dado golpes contundentes para enfrentar a esa organización pero en este caso la información que tenemos y la investigación a lo que apunta es que estos dos sujetos se hacían pasar como miembros de esta organización pero todo indica que no hacen parte de esta organización obviamente vamos a seguir investigando y la policía va a trabajar con la fiscalía para llegar hasta eventualmente los últimos elementos de esta investigación pero es parte de lo que va a presentar el coronel Nara aquí en el informe de este resultado Alcalde, muchísimas gracias pues mire, estas son algunas de las declaraciones que entrega esta obra del día el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán en compañía de la policía metropolitana sobre esta captura descarta la presencia de esta temida banda criminal que ha generado conmoción en la localidad de Fontibón Suscríbase a nuestro canal de YouTube active la campana y no se pierda las últimas noticias Somos Canal City TV